Hola, estamos acá con Nicolás Cadena, presidente, accionista, gerente y chef de la marca Red Salmon Sushi. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Hola, Cupón, qué gusto estar aquí contigo. Hoy, Nicolás nos va a enseñar el milenario arte del sushi. Dinos la verdad, Nicolás. Tú te vas para la plaza de mercado, compras el sushi, lo congelas, lo fritas en el microondas para venderlo, ¿verdad? Cuenta, cuenta. No, Cupón, ¿cómo se te ocurre? Mira, realmente compro los productos de alta calidad para darle un buen sabor al rollo. Pero, Nico, eso te debe tomar mucho tiempo y ya sabes, el tiempo es oro. O sea, que tú debes estar cobrando mucha plata por ese producto. O sea, me viste cara de pirata, pues. No, Cupón, ¿cómo se te ocurre? Mira, te puedo llevar el rollo hasta tu oficina, tu lugar de estudio o hasta tu hogar y todos quedamos satisfechos con el producto. Ah, entonces me ofreces domicilio. Eso está muy bien, me sale barato y no tengo que ir a los restaurantes y quedar oleando a humo y a cerdo. Exacto, Cupón. Yo te lo llevo, lo disfrutas con tu familia y si quieres más puedes hacer otro pedido y al instante estaremos llegando con el rollo. Pues eso está muy bueno. Entonces, pongámonos manos a la obra y aprendamos a hacer sushi. Nos encontramos acá con Andrea, otra socia, chef y creativa de Red Salmon Sushi. Hola Andrea, tú nos vas a enseñar a preparar el sushi, ¿verdad? Hola Cupón, sí, manos a la obra. Primer paso. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar nuestra área de trabajo para que todo esté perfectamente higiénico. Segundo paso. Extendemos el alga sobre la esterilla y empezamos a poner el arroz cuidadosamente. Tenemos que cuidar que quede un costado libre. Tercer paso. Empezamos a poner los ingredientes en la mitad. En este caso estamos usando salmón y queso crema. Cuarto paso. En este paso empezamos a enrollarlo y tenemos que cuidar que quede bien apretada el alga para que cuando lo estemos cortando no se desbarate el rollo. Quinto paso. Tenemos que empezar a cortarlo cuidando de que el cuchillo tiene que estar mojado para que el corte quede más limpio y podemos disfrutar nuestro sushi. Esto se ve delicioso. Empácame el chicharrón en una bolsa y yo me lo llevo para mi casa. ¿Chicharrón? No, Copón. Esto es sushi. Es muy diferente. ¿Por eso su chicharrón? No, Copón. Mira, el sushi es diferente al chicharrón. El chicharrón es el que tú compras en la plaza. ¡Ah! Ahora todo tiene sentido. Además no te lo podemos dar en una bolsa. Te lo damos en un empaque mucho más bonito. Bueno, muchas gracias por estar en el programa, Andrea, Nico. Un saludo a la cámara. Que estén muy bien. Ah, entonces me ofreces domicilio. Eso está muy bien. Me sale barato y no tengo que ir a los restaurantes y quedar oleando a humo y a cerdo.